Pasamos a la situación en Venezuela. Hay una propuesta conjunta de cuatro grupos. La primera parte del apartado 2, votación nominal, se abre la votación. Cierro la votación. Aprobada. Segunda parte, votación nominal, se abre la votación. Se cierra. Aprobada. La resolución en su conjunto, votación nominal, se abre la votación. Se cierra. Aprobada. 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 Gracias.